Este sábado, en duelo de la jornada 10, Chivas y América escenificarán un clásico nacional con realidades muy distintas entre ambos conjuntos cuando se enfrenten en la cancha del Estadio del Guadalajara. Chivas y América se asemejan a David y Goliat, pues el rebaño se ubica en la penúltima posición de la clasificación general con apenas 7 unidades. Tienen mucho tiempo sin ganar como local dentro del torneo regular y buscan salir desesperadamente de la crisis de resultados que atraviesa el equipo. América es la otra cara de la moneda en los números. Los de Miguel Herrera son líderes e invictos en el campeonato, con 17 unidades, compartiendo la posición de privilegio con Santos Laguna de Torreón. América es el segundo equipo con menos goles recibidos en lo que va del torneo y su realidad dista mucho de lo que presenta actualmente el Guadalajara. Sin embargo, como es sabido, en este tipo de duelos se suelen dejar todas las estadísticas a un lado y ambos equipos saldrán a mostrar sus mejores armas. Sobre el compromiso opinaron en América Oribe Peralta y Paul Aguilar. No, la realidad es que América está en este momento mucho más arriba que Chivas, ellos a lo mejor tienen la esperanza de ganar el clásico para salvar su torneo. Nosotros nos hemos mantenido muy bien a lo largo del torneo y esperamos hacerlo así hasta el final y poder conseguir el campeonato, que es a lo que siempre aspiramos, no a ganar un clásico. Para mi punto de vista sí. Es sobre todo jugar en un equipo donde se permite jugar extranjero. Me parece que el que haya tres, cuatro mexicanos en una cancha, me parece que para mí es de suma importancia y significa que durante mucho tiempo has trabajado para poder ganar un lugar. En una institución como esta, donde se invierte para atraer a demasiados extranjeros y que vengan a aportar su granito de arena, me parece que el que juegue mexicanos para mí sí es que están los mejores.